Si queréis plata de Destiny 2, Aoya tiene los mejores precios y tenéis un link abajo en la descripción. Tío, Osteostriga con catalizador es 20 veces mejor de lo que esperaba. Es increíble, entonces os voy a explicar cómo obtener ladrón lo más rápido posible, ¿vale? Y luego por qué es increíble y luego por qué tienes que obtener... Muchas cosas te voy a explicar todo bueno sobre Osteostriga. Vas a flipar. Antes de hecho de explicar cómo funciona nada, tenéis que verlo. O sea, nada más mirar el gameplay de fondo en pantalla, no estoy recargando ni una sola vez y puedo disparar ilimitadamente. O sea, ahora veréis que incluso continúo disparando hasta que vuelven a aparecer, o sea, es exagerado. De modo que este catalizador es más que necesario para tus subfusilos de Osteostriga. O sea, si no lo tienes, deberías. Antes que nada, es muy importante que la aleación ascendente que tengas la guardes, porque cuesta 3 de esos ítems de aleación ascendente para... Y por cierto, ya habéis visto que no estaba dejando de disparar, incluso aún sin matarles. Y bueno, ahí en ese caso ya los engramas los están matando a ellos, así que no es tan fácil mantenerla. Pero es increíble, ya habéis visto que en varias ocasiones alcanza más de 100 balas en el cargador. Es exagerado. Entonces, muy necesario que lo tengáis. De nuevo, la aleación ascendente es lo que más os interesa, os explico. Aquí podéis ver que al terminar la misión semanal, en dificultad maestro, me dieron la aleación ascendente. Es posible que en la maestro sea garantizado, ya que es un buen rato y no es fácil. Ah, espero, porque si no también es un poco mala suerte hacerla en maestro y que no te dé esa aleación. De cualquier modo, como veis, me la dio a la primera, ¿vale? Y en maestro, lógicamente, es lo más recomendado para que tengáis más chance. Ahora os voy a explicar todas las formas de obtenerlo. Por una parte, podéis ver a ver a Rahul y comprarle la aleación ascendente por 400 ítems de fragmento de leyenda, ¿vale? Pero como veis, hay un límite semanal. Solo podéis comprar uno por semana. Luego, por otra parte, el armero os puede dar un ítem de estos de aleación ascendente al llegar al nivel 16, ¿vale? Y luego, al margen de eso, para poder conseguirlas y farmearlas, mejor dicho, tenéis que desbloquear las ventajas de Finch, el espectro. Hace, bueno, de hecho, en el anterior vídeo os expliqué cómo llegar al nivel 30 rápidamente. Pues tenéis que desbloquear esas ventajas para desbloquear la dificultad, ¿cuál es? Maestro, del manantial, que como veis, recompensa con aleación ascendente también. Y luego, por otra parte, tenemos las misiones, que también cuentan con distintas dificultades. Entonces, todas se supone que recompensan con aleación, pero recomiendo hacerla maestro, porque lógicamente, si la hacéis en héroe, no hay tantas chances de que te den aleación. Yo mismo hice una en héroe, no te dan aleación, ¿vale? Pero maestro me la dieron a la primera. Contad también con que en leyenda y maestro no hay matchmaking, pero en héroe sí, ¿vale? Así que también podéis farmear en matchmaking, aunque quizás os cueste más en esa dificultad. Y luego, por otra parte, asumo que ya habéis completado la campaña, que es lo que os termina recompensando con el subfusil Osteostriga, que lo termináis forjando aquí a través de una aventura. De cualquier modo, una vez lo hayáis formado, tendréis que alcanzar el nivel 20 del subfusil. Como veis, lo tengo al 31, pero solo necesitáis el nivel 20 para desbloquear el catalizador, ¿vale? Por cierto, tenéis que desequiparlo y permitir, bueno, que no esté bloqueado. Entonces, una vez aquí, podéis formarlo. Tenemos la ventaja principal, que hace que disparen los proyectiles sentientes. Luego también la que le añade el veneno. Y luego las distintas que podemos variar. Si me preguntáis, a mí personalmente, la he hecho principalmente, bueno, de hecho, un poco para todo. Enfocándome también en el PvP, ¿vale? Y no soy main PvP, pero creo que os interesará la forma en la que la he preparado. Podéis llegar a tener alcance 100, si os fijáis, con esta y esta ventaja. Me parece que la segunda también, de hecho esta tercera también te permite 100, pero cambia muchos estados. Baja mucho la estabilidad y eso nos interesa. Creo que esta es de las más equilibradas que he encontrado, ¿vale? 97 de alcance, 68 de estabilidad, 47 de manejo. Luego tenemos esta, que es munición perfeccionada, que hace que pueda disparar bastante más lejos, ¿vale? Sin esto no tendría tanto alcance. Y la verdad creo que es muy importante, porque es muy útil a largas distancias. Es increíble el alcance que tiene de por sí y con esta ventaja mejoramos mucho eso. En PvP le he sacado mucho partido y de hecho veréis algunas bajas de ejemplo luego. De cualquier modo, si es la que más recomiendo y si no, pues la que te permite cargar más rápido. Estas de las que más rápido cargas, si no me equivoco. Sí. Sí, escogería entre esta o esta, el alcance o la recarga. Bueno, luego tenemos la normal, que ya viene siempre. Y en cuanto a culata he escogido, esta, ¿vale? Que le añade la estabilidad y mantiene la velocidad de recarga. Aunque podéis variar un poco, ¿vale? Quería mantener también el manejo, como veis. Así que esa es la que he elegido y finalmente pues tenemos el catalizador. Como os digo, esto se desbloquea cuando llegas al nivel 20 y cuesta 3 de aleación y otra serie de materiales. De hecho os lo voy a mostrar. Claro, si os fijáis me cuesta 2375 de elemento neutro, 3 de aleación ascendente y 140 de elemento funesto, ¿vale? Ya os he explicado cómo obtener esos materiales en el vídeo de cómo funciona la forja y todo, ¿vale? Es muy... creo que está bastante bien explicado para que entendáis cómo se obtiene cada material, de qué sirve cada uno. Y pues como veis, después de esto ya podéis conseguir vuestra obra maestra. Bueno, el catalizador también. Entonces, vais a flipar con lo bien que funciona. Para haceros una idea de cómo he llegado al nivel 31 podéis ver que he derrotado 2476 enemigos. Probablemente depende de la cantidad de actividades que completan otras cosas, pero os hacéis una idea. De cualquier modo, aquí podéis ver las ventajas y pausarlas si queréis pausarlas un momento y verlas mejor. Que lo que os he mostrado antes para que me dé confusiones. Y ahora sí, estaréis viendo algo de gameplay PvP con el arma. Es increíble. Ya me parecía increíble antes de obtener el catalizador en PvP, hablando del PvP. Y ahora con el catalizador es impresionante. Y no solo eso, sino con las ventajas que he podido personalizar. Como os digo, munición perfeccionada es realmente útil para aumentar el alcance. Y es algo que no es que necesite el arma precisamente, pero que si lo mejoras, tienes en tus manos un muy buen arma para PvP. También tengo el cañón de bajo calibre que aumenta el alcance también. Y sí, el alcance está casi al 100 a 97. Y creo que se hace notar en más de una ocasión. Luego, las bajas que... O sea, la habilidad del catalizador no se nota tanto en PvP. Aunque sí que habrá más de una ocasión en el que lo notes, estoy seguro. De cualquier modo, está perfecta tal y como la puedes personalizar tú. O sea, igual a ti no te interesan tanto las ventajas que has cogido. Aunque creo que es tan bien. De cualquier modo, puedes personalizarla y hacer tu arma perfecta. Y creo que eso es algo que hay que destacar, claro. O sea, es el primer exótico que podemos personalizar de este modo. Ya llegarán las bujas también, que es un tema aparte. Pero hablando de sus fusiles personalizables, bueno, el único arma personalizable de fuego por ahora es realmente increíble. Creo que merece mucho la pena. Y oye, si ya habéis obtenido el catalizador o lo obtenéis después, pasaos por el vídeo para comentar qué os parece. En mi opinión, es realmente increíble. Bueno, aún no lo he podido probar tanto y menos en PvP, en PvP he podido echar un par de partidas con el catalizador antes de subiros la guía. Porque quería explicaros lo de la aleación, que muchos me estáis preguntando. De cualquier modo, me parece increíble. ¿Vale? Decidme qué opináis vosotros abajo en los comentarios y eso. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda. Decidme vuestra opinión, suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre, que la queréis también. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Adiós.